Bueno, a su puesto, tenga cuidado porque los aguacates andan volando por todas partes, ok? A ver, posanacleto, mi carayón empieza Listos, ahora, tres minutos para duro, blandito, ya A ver, dime, es un palito, fósforo, fósforo, llama, 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 maje, no te estoy diciendo Luz, linterna, candela, candela, apagarla, encenderla, encender Cera, llama, que es eso, estamos en la misma palabra, pues si no es candela, pues baje Aplaudir, cambio, cambio, Josefina A ver, es una cosa, las chiches, no, espérate, espérate, encendés una candela, la llama, la mecha Llama, candela, candil Que es eso, te mataste, se te cayó una moneda, recuérdeme esa cora, que es por el bus A ver, muerto, caer, caer, muerto ¿Qué es eso? Candil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero qué par de cochinas los que tengo aquí más idiotas, hombre A ver, es una cosa Ajá Burro Vejiga Burro Vino Dios Pues si le están dando luz, animala Ay, le echa, pues se te hizo la que se te... Ubre, ubre Vela, vela Sí Vaya, ahí está la otra, aprovechen el tiempo Músculo, músculo, gato Fuerte Eso La siguiente A ver, échala, échala Belleza, son lindas, guapas Estás viendo algo Estás comiendo, hartando Comer Hartar Desglutir Tirar algo Filmar Informar Cine ¿Estás en el cine? Sí, cine Vamos por la tercera Vamos a la cuarta Ajá Está la chicha y la vaca Sí ¿Cómo se llama eso? Queso Sí Te llevo ya que eso la pata Eso es bien dicho Santo Correcto Espérate, espérate Electricidad Muy bien Doña Tenchis Fuerte Alegría Sí Hoy, 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 hoy Hoy, hoy es miércoles Hoy, que día es sábado Sí, sábado Qué miércoles Ya está, se me olvidó hablar así Pues, pescado Pescadeta Chichiflinte Un pescado Pez Sí, correcto Está vivo Beso Correcto Ahí está Frío Caliente Frío Lluvia Lluvina Frío Alambre Moco Este No se toque Mañana Morning 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 Moquillo Doña Tenchis Vamos bien Vamos bien Papá 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 La nieve Mamayita La nieve No te acordás De las heladas Que pasamos nosotros Allá en el norte Pues, será brutal Bueno, a servir un poquito El entrenamiento Yo creo que vamos Para arriba Claro Se fue el entrenamiento Allá en Chihuahua, México Mamayita Papá Chihuahua Yepa 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 Eso es Espíritu González Hija Yepa Yepa Estamos felices Don Estamos felices Así lo estoy viendo Y lo van a estar más Cuando les diga Que han hecho Diez puntos Cuidado, cuidado Doña Tenchis Ten cuidado con la rodilla Ya sabes lo que le pasó La vez pasada, ¿no? Ay Bueno, no lo vamos a No lo vamos a hacer al aire Mejor díganles Que no se muevan, Josefina No se muevan Donde están Solo para mandar Los mensajes Para duro Al 6420 Ay Raza Esa es mi raza Ya volvemos No le cambien Continuamos con más de Super Vimos Luego de estos mensajes Señor Esto